Nos desplazamos hasta este lugar, lamentablemente hoy calcinado por este gran incendio que ha ocurrido en este asentamiento de aquí, del término municipal de Lepe. Hay que decir que no hay que elementar ninguna víctima mortal en él. Nuestra labor aquí ha sido ahora mismo trabajar con todos el personal que está ahora mismo aquí prestando sus servicios, coordinarnos con ellos, ofrecerles nuestra disponibilidad, nuestro ofrecimiento también a los propios vecinos, como digo, ofrecerles nuestra colaboración y a través de las asociaciones y ONG con las que la Diputación colabora, hemos puesto inmediatamente en marcha operativos de ayuda en alimentos, en ropa, en mantas, que además a partir de las 6 de la tarde les van a entregar a cada uno en las instalaciones polideportivas de aquí de Lepe. Y tanto es así que el comedor social también a partir de las 5 de la tarde ya ha puesto en marcha esa coordinación que estamos haciendo referencia y les va a ofrecer a todos los afectados tanto agua como comida para que puedan hidratarse y para que puedan al menos recibir ese primer auxilio ante esta circunstancia catastrófica que ellos han vivido. Ahí estamos para ayudarles y para ofrecerles nuestra colaboración en todo lo que en nuestras manos esté. El incendio ha afectado entre 175 a 200 chabolas, ya haciendo un efecto multiplicador podemos contar que estamos hablando de mucho más de 250 personas que están afectadas o pueden estar afectadas por esta desgracia. Dada la cantidad de posibilidades que hay de que esto se origine un fuego, entendemos que puede ser un fortuito, daros cuenta que aquí en casi todas las chabolas hay bombonas de butano y se han retirado 85 bombonas que han estallado y cualquier fuego, en cualquier hornilla de esto ha podido dar lugar al incendio. Y esto es de propagación, como ya he dicho, dada la construcción que tiene, es de propagación casi inmediata. Dada la construcción que tiene, es de propagación casi inmediata.